Mucho gusto me presento La mota fue buen negocio y nos dejó buenos billetes Para los rachos de Calif hasta Texas trae el plete Veinte y cincuenta libras por semana lo que se mueve Una mota de la buena exótica pa' que estén pendientes Salsa me miran fumando con mi gente bien pendiente Forwell Texas es mi casa y ando armado hasta los dientes Una EPN pajada pa' todo el que sea corriente La Draco traigo y un lado por si se pone caliente Una cadena de oro con el logo bien presente Power aquí en la empresa y Power trae toda mi gente Si hoy me ven sonriente es porque mi vida ha cambiado Siguen llegando billetes, la maquinita no ha parado No me olvido de aquel día que nos pasó el accidente En la truca un cochinero y nos volteamos de repente Con papá hablo siempre al tiro, somos gente con la gente Un comando bien activo y siempre listos pa' dar de frente La vida me fue cambiando todo, derecho aquí se mueve La mota fue en el pasado, trabaja ahora legalmente La pelea sigue llegando, mis perros me dejan buen billete Salsa me miran fumando con mi gente bien pendiente Una EPN pajada pa' todo el que sea corriente La Draco traigo y un lado por si se pone caliente Una cadena de oro con el logo bien presente Power aquí es la empresa y Power trae toda mi gente Si hoy me ven sonriente es porque mi vida me ha cambiado Seguen llegando billetes, la maquinita no ha parado ¡Gracias! ¡Gracias!